Saludos señores desde la avenida Francisco Alberto Camaño de Ño, antigua circunvalación de esta ciudad de San Pedro de Macorís, para ustedes Cesario Silvestre. Me encuentro en esta oportunidad, frente a un local comercial que ha sido ícono en la historia del sector comercial de San Pedro de Macorís, del este y del país. La miscelánea Regina, con su eslogan de la locura comercial. La locura comercial, haciendo alusión a los bajos precios que esta miscelánea ofertaba en su tiempo hermoso. Hoy día, esta miscelánea ha sido cerrada. Y miren ustedes, cómo ha sido desmantelada. Miren sus puertas, cómo han sido sustraídas las basuras que han sido vertidas sobre este local y lo deshabitada que se encuentra. Es prácticamente es una ruina, porque han sustraído sus puertas, ventanas y demás. Es prácticamente un cajón, un cajón vacío, el que se vislumbra en este local que existió la miscelánea Regina, la locura comercial. Es penoso, cómo este patrimonio ha desaparecido, pero además, la forma en que han sido sustraídos sus protectores de verja. Para robar, en términos coloquiales, algunas de las pertenencias que se correspondían con la familia de este negocio muy reconocido aquí en San Pedro de Macorís. Ciertamente la sociedad ha cambiado vertiginosamente, ha cambiado para mal. Porque no se corresponde que un negocio privado, que esté cerrado, tenga razón a ser desmantelado. A que vándalos desmantelen un establecimiento privado que ha sido levantado con muchísimo esfuerzo. Realmente, ojalá el nivel de depravación, de delincuencia que se vislumbra en este país, pueda disminuir algún día, pero lo que hoy vivimos, lo que cosechamos hoy, fue resultado de ayer. Y lo que seremos mañana va a depender de lo que nosotros hagamos hoy. Ojalá que realmente el nivel de delincuencia pueda disminuir, porque cualquiera de nosotros está amenazado ante este sistema de depravación que se vislumbra en la República Dominicana. Para ustedes, Cesario Silvestre.